Hola a todos, ¿cómo estáis? Deseo que estéis muy bien, alquímicos y alquimicas del canal. Hoy voy a hacer una receta que hacía ya mucho tiempo que quería hacer. Esta receta está pensada para las almohadillas de los perros. De hecho, hace días que quería hacerse el atado, mi perro, últimamente andamos mucho y tiene esta zona muy reseca. Entonces es importante protegerla y hidratarla, sobre todo con productos naturales porque ya sabemos que nuestro perro se puede lamer ahí. Este ungüento que vamos a hacer también nos va a servir para el hocico. Hay perros que tienen el hocico también, que es el escama y un poco seco, por lo tanto también nos va a servir ahí. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si vas a usar este ungüento también para el hocico, para la nariz, mejor no ponerle aceite esencial porque le vamos a poner aceite esencial de lavanda. No ponerle porque ya sabes que tu perro es muy sensible a los olores y probablemente no le vaya a gustar nada. Por lo tanto, dejar el ungüento lo más neutro posible. Le vamos a añadir vitamina E para preservar los aceites y evitar que se enrancien y vas a ver que es una receta muy muy sencilla. Como siempre, puedes sustituir la cera de abejas por cera carnaúba o cera candelilla, que son ceras vegetales si es que eres vegano o simplemente no quieres utilizar este tipo de cera. La cera lo que va a hacer es una barrera protectora. Lo que hace es evitar que se escame la piel porque digamos que va a hacer como un ligero zapatito, pero muy invisible, por supuesto. Ellos no lo van ni a notar. Entonces, nada, si queréis saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Y vamos a empezar pesando la cera de abejas. ¿Veis que es una receta muy sencilla? Yo lo voy a hacer a cucharadas y a la vez os voy a ir pesando, ¿vale? Voy a ir pesando la cantidad de aceite para que si veáis, pues... Si queréis hacerlo pesando, digamos, en cucharadas, sepáis el peso que tiene, ¿no? En gramos. Vamos a ocupar 40 gramos de cera de abejas. Este encuentro nos va a durar un año mínimo, mínimo. Si lo tenemos bien conservado, es más, si no lo vamos a usar durante un tiempo, lo podemos guardar en el refrigerador, en la heladera, y se nos va a conservar muchísimo más, ¿eh? Durante más tiempo. Lo siguiente que voy a hacer es añadirle los aceites vegetales. Como os digo, va a cucharadas. Una cucharada y media de aceite de oliva. Yo en este caso voy a utilizar aceite de oliva macerado en caléndula, porque la caléndula es calmante, entonces si hay algún tipo de irritación o corte nos va a venir bien también, ¿vale? Para la piel. Pero si no está macerado no pasa nada. Voy a utilizar este extracto, ¿vale? De caléndula con aceite de oliva biológico de Mata Rania. Una cucharada y media, 15 gramos aproximadamente, ¿vale? De aceite de oliva, en este caso macerado con caléndula. Vamos a utilizar también aceite de aguacate, interesante para la sequedad, la resequedad de la piel. Cucharadita y media también. Este aceite es ideal para tratar una piel seca. Pues de aceite de aguacate van a ser 10 gramos. Y por último, aceite de coco. Lo he tenido que poner a calentar un poquito porque estaba sólido. Una cucharada. Y media. Y pues esto nos lo vamos a poner aquí. Al baño María. Con el fuego medio-bajo y vamos a esperar a que se deshaga completamente la cera. Y muchas veces para evitar que los aceites se estropeen con tanto calor, cuando ya tengo la cera de abejas así, bastante disuelta, no sé si se aprecia bien, lo que hago es ya apagar el fuego y con el calor residual que hay aquí en la olla, ya se termina de deshacer completamente la cera. Voy removiendo un poquito hasta que se deshaga, lo veis, ya está prácticamente deshecha. No hace falta darle más calor. Bueno, y una vez retirado el fuego, le voy a dar la vitamina E. Y lo mezclamos bien. Vale, y ahora le vamos a poner la gotita de lavanda. Yo le voy a poner tres gotitas. Y mezclamos. Y una vez esté bien mezclado, vamos a envasarlo. Importante que sea en un envase de cristal, ¿vale? O si es de plástico, tiene que ser un envase específico, ¿vale? Cosmético, que aguante el calor y aguante también lo que son los aceites esenciales. Y fijaros, ya tendríamos listo el encuentro. Ahora simplemente vamos a esperar a que se enfríe para poderlo utilizar. Es muy fácil, su aplicación es muy sencilla. Es simplemente tomar la patita de tu perro, procurar que esté bien limpia, que no haya tierra, ¿vale? Yo utilizo normalmente una toalla, un poco humedecida con agua. Y jabón, se lo limpiáis bien y luego le aplicáis hasta un momento. Bueno, nada, espero que os haya gustado esta receta. Tengo otras cosas para vuestras mascotas, para vuestros perros en concreto. Un repelente de mosquitos y ácaros en general, o sea, para las pulgas y las garrapatas. Y también tengo un champú específico para el perro. Os dejo los enlaces aquí en el canal y tengo intención de ir haciendo más recetas para nuestras mascotas, especialmente para los perros, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis algún tipo de sugerencia o algo que queríais que investigáramos entre todos para hacer para nuestros perros, me lo podéis dejar en comentarios. Regálame un like si te ha servido este tutorial y esta receta. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía. Le des a la campanita, así vas a poder recibir una notificación cada vez que publica un vídeo nuevo. Y bueno, nos vemos si tú quieres en próximos vídeos, recetas, tutoriales. Un beso. Una cosa que se me ha olvidado decir, cuando hacemos ungüento, y es algo que han donado, cuando todavía están calientes, no muy muy calientes, pero cuando todavía les queda un poco para acabar de estar fríos o a temperatura ambiente, es ideal taparlos. Si no vamos a utilizar el ungüento en breve, se los va a conservar mucho mejor porque va a hacer el vacío. ¿Vale? Bueno, es un tip, un truco o algo que os comento que a mí me sirve mucho y por eso lo comparto. ¿Vale? Nos vemos.